¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos están guays, ¿vale? Estos están guays. Estos, 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 perfecto. Y el pelo, nos lo vamos a teñir de otro color, que no va a ser esto. Si encuentro, me lo voy a teñir de este color, uno más bonito. Ya lo he visto, pero quiero uno más bonito. Uno más bonito, este. Y nos vamos a quitar este. Uy, no. Uy, no, 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 no. Vamos a ver este. Este. Vamos a quitar este. Este. Esta sí. Hala, teñir de rojo nos vamos a quedar. Vale, ya estamos. Bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? No sé. No sé. ¿Qué podemos ir? Ya me han quitado esto. Hoy vamos a hacer... No sé. Vamos a ir andando al trabajo. Yo que sé. ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Cocinero? No hay muchos. ¿Qué podemos hacer? Ah, vale. Ya sé qué vamos a hacer. Hoy que estrenamos nuestro... Nuestro... Traje nuevo. Nos vamos a ir a un sitio que se llama La Fiesta. ¿Vale? Vamos a ir... ¿Cómo era esto? Yo me acuerdo que lo pusieron. Nos vamos a ir... ¿Esto qué era? ¿Qué era? Era una ciudad gigante, ¿vale? Del mismo creador de esto. Que tenías tu casa. Vamos a ver toda la gente que hay ahí. Me parece que esta es una ciudad gigante, gigante, gigantesca. Donde se unen... Todos los servidores, me parece. ¿Vale? Ostras. Tengo su problema. ¿Dónde estamos? ¿Nos han metido la casa? ¿Nos han metido la casa? ¿Nos han metido la casa? ¿Dentro? ¿Dentro de la... De otra casa. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde? Hola. ¿De dónde se sale de esta casa? Vamos a ver. Oye, nos ha... Pagazaventura. Nos hemos... Nos hemos encontrado. Eh, ¿qué me está pasando? Yo me quiero ir de esta casa, por favor. No me he quedado bobea. Adiós. Que no me puedo... Que no puedo pasar. Que no puedo pasar. No, yo quiero escapar, por favor. Vale. Entre, entre. Oh, es mal. Pero, 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 ¿qué es esto? ¿Por qué está mi casa dentro de... Dentro de la casa de otra persona? Este es muy, muy, muy raro. Ostras. Ostras. Pedazo de casa. Bueno, esto es un hotel, me parece. ¿Esto qué es? Madre mía, aquí. Esto no sé qué es, chicos. Estamos descubriendo las nuevas cosas de este mundo. Vamos aquí a Party Island. No sé qué será. Pero es que no puedo vivir en una nueva casa, en mi casa, dentro de la casa de otra persona. A ver. Vale. Chicos, venga. Vamos a darle. ¡Otra vez! ¿Y cómo yo voy a mi casa otra vez al mundo? Vale. ¿Y cómo, cómo voy yo? Otra vez esto, esto es muy raro. Y esta casa, mira. Lo mío es increíble, pero lo de esto, lo de esto, que son dos casas metidas en... Esto es muy raro, ¿eh? Chicos, esto es demasiado, demasiado, ¿eh? Un poquito, solo un poquito, solo un poquito, claro. ¿Cómo entro yo aquí? ¿Y a la otra casa cómo se va? Bueno, ¿cuánto me llevamos de vida haciendo el idiota? Bueno, un poco. Salimos de aquí, sí, sí. Ahora, ahora lo he visto. Por favor, qué agobio de isla. No vuelvo, no volvemos más. Bueno, venga. A ver si... Va. Venga, sí, que quiero jugar, anda. A jugar, a jugar. Perfecto. Yo que si jugamos de proveedor, vengo otra vez. Porque no hay nadie, ¿vale? Si no, no sería por eso. Espérate, 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 que la lío. Que la lío. Vale, ahora. Vale, suplir tutorial. No, ya sé. No soy tonto, ¿vale? No. No es que sea... ¡Jolín! Sí, que estoy mal, ¿eh? Tengo la garganta muy mal. Vale, más o menos vamos haciendo... Mercancía. Mercancía, mercancía. Vale. Sí, 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 venga. Venga, tú coge el camión, anda. Bueno, te dejo yo aquí. Y yo voy a buscar el camión. Me parece que no hay camión. En este lado no, en este no. En la derecha no me parece. Vamos a coger el coche para llegar más rápido al otro lado. Porque me parece que... Tengo la sensación de que no va a ver. Te lo he dicho. Venga, nos toca buscar el camión. Venga, vamos a... Vamos a comprar la prueba de si está en la otra punta de ciudad. En la otra punta del proveedor de aquí. ¡Correcto! Sale. Vale, esto está cerrado. Vale. Cogemos el camión. Nos vamos. A ver si no me lo carga la compañera que estaba ahí. Hacemos este viaje, chicos. Y acabamos el piso de aquí. Ya está. Vale, 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 vale. Aunque no maniticemos nosotros. Yo siempre me gusta hacer vídeos 10 minutos. Si no, los veo muy cortos. Y si no, los veo muy largos. Como mucho se me puede desmoralizar un vídeo de 14... De 15 minutos. Como mucho. No se puede ir más lejos. No se puede ir más lejos el juego. Cancelar, cancelar. No quiero. Si habéis escuchado a mi perro, perdona. Perdonad. Pero bueno, es lo que hay. Estás ladrando todo el día. No se puede callar. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto limpio, que si no... A ver, ¿cuánto llevamos de vídeo? 8 minutos. Hay que darse prisa. Hay que darse prisa. Tenemos el tiempo. Tenemos el cronómetro ajustadito. Tendríamos la jornada laboral cerca de su fin. Y me quiero ir para acá. Reina, lo que quiero es dejar de grabar ya. Jolín. Esto lo digo. Vamos a llevar bastante. Vamos a llevar un poco de bebida. Adiós. Se me ha puesto encima. Un poco de bebida y... Marrón. Ya está. Subimos y nos vamos. Aquí no. En el otro lado. Aquí. Una poquita cosa, pero bueno, lo que hay no le vamos a hacer. Esto lo vamos a poner aquí. Porque si no, se va a caer. Vale, hay marcha atrás. Marcha atrás. Marcha adelante. Maniobras. Marcha atrás. Marcha atrás. Marcha atrás. Ya está. Marcha atrás. Jolín. A ver si hay... A lo mejor tendremos que ir más veces a... Ver por la tors, ¿vale? Tendremos que ir más veces a... A las islas. Yo también con el Youtube Con el canal personalizando un poco ¿Vale? Arreglando cosas Y acabo de entrar para personalizar el canal Y claro, yo tengo todos Bueno, todos De Diaboys, ¿Vale? No sé si el Iván, bueno, no Todos no, no voy a mentir Yo, ¿Vale? El Youtube, lo tengo Como todos los Youtubers, lo tengo en negro ¿Vale? Para que no me dañe Los ojos y no perder la vista ¿Vale? Porque estoy casi muchas horas Delante de una pantalla, ¿Vale? Porque me aburro en casa Sinceramente ¿Vale? Y claro Personalizar un Youtube, tu canal No tienes la opción de ponerlo En negro, me acaba de Deslumbrar toda la cara Si, si, así, claro Este se ha caído a la O que es nieve Tendría que ser hielo, no nieve Entramos A la primera Ahora sí Ahora sí que entramos Dime que sí, ¿Eh? Vale Vale A ver, ahora sí entramos Para allá, para allá Vale Pero Así Te parece bien Entrar así Vale En el juego se me está resistiendo ¿Eh? Ahora Ay, mi tos Mi querida tos Como la amo Esto, chicos Y hasta la próxima Espero que os haya gustado El vídeo Y si es así Dadle un like Y hasta la próxima Adiós Bien Ciao Dios Co Amé S Sal Amé D Amé 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 Gracias.